Ángeles en el cielo, 14 de febrero, amor de bandido, amor de obrero 14 de febrero, ángeles en el cielo, te encuentro, te veo a cada momento en el sendero Ángeles en el cielo, 14 de febrero, amor de bandido, amor de obrero 14 de febrero, ángeles en el cielo, te encuentro, te veo a cada momento en el sendero Ángeles, demonios, dioses, diablos, pisando el barro con la muerte hablo Ignorando la vida en los sucesos extraños Antenadas y vacíos que me hacen daño Ángeles en el cielo, en el firmamento Testamentos escritos sobre fuego, sobre hielo Ángeles en el firmamento, en el cielo Versos para de los presos, 14 de febrero Ángeles en el cielo, 14 de febrero Amor de bandido, amor de obrero 14 de febrero, ángeles en el cielo Te encuentro, te veo a cada momento en el sendero Ángeles en el cielo, 14 de febrero Amor de bandido, amor de obrero 14 de febrero, ángeles en el cielo Te encuentro, te veo a cada momento en el sendero 14 de febrero, otro invierno Lejos del mundo, cerca del infierno Atronadores, silencios en el sendero Los cimientos perfectos de acero Veo mi rostro en un espejo roto Destellos de un universo rojo De una montaña que es un pozo De la vida como reflejo de la muerte y sus ojos En la mugre, yacimientos de oro En la alegría, profundos lloros Trozos de metralla en el lodo Pensamiento que disecciono Run Ángeles en el cielo, 14 de febrero Amor de bandido, amor de obrero 14 de febrero, ángeles en el cielo Te encuentro, te veo a cada momento en el sendero 14 de febrero, ángeles en el cielo Pedazos y arañazos tras este velo Encuentros en otro mundo, en otro universo Vida entera enterrada en los versos Ángeles en el cielo, 14 de febrero Amor de TV o letreros en el centro El pegamento del espacio y del tiempo El pigmento del color este que todos quieren tenerlo Ángeles en el firmamento, periferia centro Tormentos, tormentas sobre el cemento Alegrías túnicas, vestimentas en el infierno Ángeles en el cielo, siempre rezo, siempre invento Ángeles en el cielo, 14 de febrero Amor de bandido, amor de obrero 14 de febrero, ángeles en el cielo Te encuentro, te veo a cada momento en el sendero Amor de bandido, amor de obrero